Un, dos, tres... Hoy, hace un año, las calles frías me han visto pasar. Las niñas bajan por la cuesta del uniforme. La gente corre y la lluvia está empapando el par a ti. Pero hoy me has hecho daño. Hoy estoy llorando. Los autobuses pasan salpicando y no me veo bajar. Un olor a ciudad mojada. Me estás piseando y tú no llegarás. Voy corriendo al parque a ver si estás. Y hoy no se ve a nadie en la oscuridad. Solo el germacarra que no veste de lejos. Te das media vuelta y serán más de las nueve. Estarás en casa y te llamaré. Tú no estás en casa. Tú sabes qué mentira contarás. Tus amigas bocas se ríen cuando me ven pasar. Te doy otra calada a mi cigarro. Me voy quedando solo en la gelba. No te doy otra calada. Te doy otra calada. Pero hoy tampoco llegarás. Sé que nunca más volverás. He sido un gilipollas. No querer hacerte tan feliz. Pero ahora sé que tengo que matar a la serpiente que hay en ti. Ya no volverás a verme jamás. Nuestras huellas en el parque se borrarán. Ya puedes cerrar los ojos. Ya puedes besar a otros. No hace falta que te escondas. Porque hoy ya hace un año. Y ya no, no, no te llamaré. Voy Voy Hace un año Voy a hacer un año